Karen Spencer Downs es una de las artistas blufileñas que a través de sus cuadros plasma la cotidianeidad de la comunidad costeña. Entró al mundo de la pintura como un hobby. Desde muy pequeña se sentía atraída por este arte, sin embargo nunca tuvo la oportunidad de asistir a una escuela especializada. Su formación se dio entre ella y los quehaceres del hogar. Spencer cuenta que a través de sus pinturas coloridas quiere transmitir paz y tranquilidad. En sus trabajos el hilo conductor es una mujer negra, en homenaje a la mujer caribeña trabajadora, a sus hermanas, madre, tía y a toda su descendencia. Para ella no hay mejor manera de plasmar la alegría que caracteriza a los costeños que expresándolos a través de sus cuadros, en los que hay pesca, la mujer con el afro y de labios pronunciados, los bailes, los coloridos estampados en los vestidos, el mar, las palmeras y el verdor de los campos. Hasta ahora Spencer no había tenido la oportunidad de exponer en una galería, especialmente en Managua. Y finalmente este jueves 13 de julio a las 6 y 30 pm inaugurará en Galería Códice su exposición Visión de Mi Costa Caribe. La entrada es gratuita.